en armonía con la dignidad de las personas. En materia de transparencia, propondremos reformas a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato para fortalecerlo con mayores atribuciones y vínculos de colaboración para los titulares de los órganos internos de control de los organismos constitucionalmente autónomos. En el rubro de seguridad y justicia, propondremos modificaciones a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios para crear un esquema de licencias de conducir por puntos. Además, plantearemos una reforma al Código Civil del Estado para incrementar el monto del patrimonio que las familias puedan proteger y buscaremos que su poder adquisitivo se mantenga en el tiempo. También propondremos tres nuevas leyes. Nueva Ley de Empresas de Seguridad Privada Nueva Ley de Prevención, Atención del Acoso y la Violencia Escolar Nueva Ley del Servicio Profesional de Carrera Policial Para fortalecer las herramientas jurídicas e institucionales que nos permitan seguir avanzando en la prevención y atención del fenómeno de la violencia en sus diferentes vertientes. En el ámbito de la economía, vamos con una reforma a la Ley de Fomento a la Investigación Científica, Tecnológica y a la Innovación para el Estado de Guanajuato para fortalecer el ejercicio de la innovación y de la mentefactura proyectándola desde el ámbito educativo hacia toda la sociedad. También impulsaremos una modificación a esta ley, a la Ley Orgánica Municipal para que los municipios incluyan como política pública el adoptar la innovación tecnológica en sus actividades cotidianas y potenciar a nivel regional la incubación de empresas para que cada vez más guanapartenses sean protagonistas de la nueva economía de nuestro Estado. Por otra parte, propondremos una reforma a la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato para que los municipios se cuenten con los módulos de apoyo a las BIPIMES y un Consejo de Mejora Regulatoria. El desarrollo de la economía guanajuatense también se vive en el campo y lo respaldaremos con una nueva Ley de Agricultura Familiar pensada para ayudar a las familias del campo a superar la pobreza y prosperar a través de la producción y venta de los alimentos que impulsan a Guanajuato y que compartimos con México y con todo el mundo. En cuanto al medio ambiente, durante este periodo ordinario promoveremos una reforma al Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato para que se priorice la utilidad de áreas de adoración en los fraccionamientos y condominios. Además, trabajaremos para reformar este Código para conservar, proteger y fomentar el arbolado urbano en los municipios de nuestro Guanajuato. Por lo que corresponde al buen gobierno, en las siguientes sesiones de Pleno vamos por al menos cinco iniciativas que nos permitan fortalecer el desarrollo social y la participación de los pueblos indígenas y sus representantes como autoridades auxiliares del municipio. Reformar la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato incluyendo una perspectiva de familia en las políticas públicas estatales para evaluar la realidad, las necesidades, oportunidades y riesgos que enfrentan las familias guanajuatenses. Reformar el Código Civil en materia de voluntad procreacional para que el esposo o concubino tenga un parentesco igual al de consanguinidad cuando la pareja opte por crear a través de un método de fecundidad asistida con material genético de un donador anónimo. Reformas al Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato y a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato para fortalecer la justicia administrativa en favor de los ciudadanos. Limitando el derecho de las autoridades a presentar recursos de reclamación y asignándole al Tribunal de Justicia Administrativa la competencia para conocer el recurso de revocación que procede contra las resoluciones definitivas sobre créditos fiscales o que nieguen la devolución de cantidades que el ciudadano considere procedentes conforme a la ley. Enriquecer la Ley Orgánica Municipal con un procedimiento que facilite el ejercicio del derecho de petición y crear una nueva Ley de Educación para el Estado de Guanajuato que actualice nuestro marco normativo para regular la educación que imparta al Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de los estudios. Finalmente, en materia de salud, propondremos modificar la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus municipios con un enfoque en proteger de las adicciones a los niños, niñas y adolescentes con acciones para reducir el consumo y con sanciones más severas para aquellos establecimientos que vendan bebidas embriagantes a menores de edad.